La hermana de un cielo, la hermana de un amigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por ahí están pintando Le faltaba una manito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ustedes no saben leer? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Muy bien, ¿y entonces? ¿Pero cuál es? ¿Las chicas pueden entrar y nosotros no? Bueno, es una emergencia Bueno, pero nosotros también tenemos una emergencia porque tenemos hambre y sed ¿Y vayan a las maquinitas? No, pero en las maquinitas no hay cernitos tics Claro, estamos en edad de crecimiento, necesitamos vitaminas, proteínas Bueno, yo les voy a decir una cosa Si no se dejan de molestar, yo a patada los voy a hacer crecer de golpe ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Se lo conlleve? No, chica ¿Por qué están juntas? No sé, las chicas andan de nadie, no sabemos qué es No se ve nada, no hay una idea No, no, no puede ser Está todo tapado, ¿qué pasa? No sabemos lo que estamos tratando de averiguar ¿Es que se ve por alguna parte? Acá se ve, no ¿Por acá se ve mucho? ¿Sí? No, no, no ¡Pancuca, pancuca, levantamos! ¡Pancuca, ahí, ahí! ¡No, mi grito! Yo quiero, yo quiero seguir ¿Verdad? Pablo ¡Pancuca, pancuca! Pablo, Pablo Hay novedades, hay novedades No, no, estoy haciendo algo más importante ¿Se ve? ¿Se ve algo? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve a la fiesta? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se está preparando para la fiesta? ¿La mina se está preparando? Dale Va, uno Va, tres ¡Ya! 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 ¿Se ve? ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Esto es para que aprendan, chicas, procedan. No, 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 no. No, diré que no, diré que no. Eso quema, quema, quema. No!